Música Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas tu voz Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas Al por parte de mi zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas tu voz Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes zumba Muévete con la zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas tu voz Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas Quiero que bailes y te muevas En el medio lado Si es que no te gusta No te quieres parado Dale, dale, para, pinta No te resistas Si no sabes, para, especialistas Quiero que ahora quiera sentir bien Si no, no, no Baila, baila Tómatele la gana Si tú quieres aprender Si tú quieres embarazarme No sientas, verás Solo por que a bailar Cubriendo los pies De aquí para allá Esta fiesta no termina Lo que quieres bailar Quiero que bailes y te muevas Baila, sacó pa' de mi zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas tu voz Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Por muévete, acélérate, alócate Confócrate, ven baila mi zumba Y sorprenderme Capa with me Mueve, muévete, acélérate, alócate Confócrate, ven baila mi zumba Que tú lo haces Mueve, muévete, acélérate, alócate Mueve, acélérate, alócate Ven baila mi zumba Y sorprenderme Mueve, acélérate, alócate Mueve, acélérate, alócate Mueve, acélérate, alócate Las ven baila mi zumba Y tú lo haces Ajá, esta es la que hay De Cuba para el mundo A mí me gusta como baila Tú sabes bien que lo disfruto Ay, oye Son los chamacos de este Habana Reine con el Chayny Tú sabes Mueve, acélérate, alócate Confócrate, ven baila mi zumba Y sorprenderme Mueve, acélérate, alócate Confócrate, ven baila mi zumba Y tú lo haces Mueve, acélérate, alócate Mueve, acélérate, alócate Ven baila mi zumba Y sorprenderme Mueve, acélérate, alócate Mueve, acélérate, alócate Ven baila mi zumba Que tú lo haces Mueve, acélérate, alócate DJ Cox Dile que seguimos siendo los mismos Reine con el Chayny Tú sabes Los chamacos Desde Habana Con bandera Music Mix Latino 20 Mueve, acélérate 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 Gracias.